Voy a leer la siguiente noticia, dice Moncula cerró una planta de Radio Nacional de España para que Begoña Gómez grabara un postcard que luego usó para pedir la cátedra. Ojo, ojo al dato. Tenemos a otro lado de Sky a nuestro querido Luis Losada. Buenas noches, ¿cómo está usted? Con Jesús Ángel, ¿qué tal? Encantado, un placer. Luis, esto ya es de, vamos, de aurora boreal, por no decir otra, iba a decir otra palabra más fuerte, pero que llegue esta señora a Radio Nacional de España y que grabe un postcard para ella, esto ya es de potismo, no, lo siguiente. Publicaba una manera Jesús Ángel, pero es que además esto se produce a los dos meses de llegar a la Moncloa, de esa famosa moción de censura, o sea que fue inmediatamente después de llegar a la Moncloa. Llegó un coche oficial, acompañado por el secretario de comunicación, cargo oficial, para cerrar una radio pública y bloquearon la planta 2 de Radio Nacional de España en Prado del Rey y los profesionales se quedaron sin trabajar. No pudieron editar, no pudieron grabar, no pudieron hacer absolutamente nada durante toda la mañana porque la señora del presidente está grabando su podcast. Pero es que además eso tuvo un beneficio particular. En primer lugar, se publicó en Radio 5, la esposa del presidente en Radio 5, hablando de sus temas profesionales, publicidad gratuita, pero es que además le sirvió como carta de presentación para el máster de la Complutense, el famoso máster de la Complutense. En fin, una cacicada en toda regla. Yo creo que puede tener mucha relevancia y ya que está el letrado, igual podéis hablar del asunto desde el punto de vista judicial porque aquí creo que hay un indicio, si no una prueba o una evidencia de la utilización privada de medios públicos, pero además de manera absolutamente descarada. Cocho oficial, secretario de comunicación, Radio Nacional de España, varias horas secuestrada la radio de todos y todas y todes para la mujer del presidente. A mí me parece un escándalo absolutamente mayúsculo. Y hay quien piensa quizás que todo este asunto del tema Begoña, que ahora lo han rebautizado como caso peinado, va a acabar en el cajón. Yo creo que las evidencias cada día son más y va a ser muy difícil que todo esto se archive. Y quiero aprovechar también para preguntarle, mañana Sánchez aprueba esa ley o va a aprobarla en el Consejo de Ministros, esa ley mordaza, esa ley totalitaria, esa ley que quiere acabar con los medios de comunicación libres como este. ¿Qué opina usted? Me parece una aberración. Me parece que es que además hay que recordar que sin libertad de prensa no hay democracia y que lo que se está tratando no es de defender la democracia, sino precisamente lo inverso, de establecer un rodillo contra la libertad de prensa. Y eso me parece una gravedad absolutamente extrema. Hay que recordar que todo este asunto aparece precisamente por el caso Begoña. Cuando se empiezan a publicar informaciones, entre otras cosas en esta casa, sobre el caso Begoña, empieza el presidente entonces e inventa aquello de que hay que regenerar la democracia, que hay muchos bulos, aquella famosa frase de la máquina del fango. Bueno, y la famosa reflexión de los cinco días. Bueno, pues esa reflexión y esa amenaza se acaba de concretar. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo desde el mes de abril hasta ahora? Quizás porque el presidente pensaba que aquello no tenía recorrido jurídico. Como lo ha tenido, ahora ya saca la amenaza encima de la mesa. Y mañana el Consejo de Ministros lo va a aprobar. Ya veremos cuál es el recorrido en el Congreso y en el Senado. Pero a mí me parece de una gravedad absolutamente extrema. Y luego, hombre, eso de venderlo como que es una transposición de una directiva comunitaria, pues obviamente no. Precisamente la directiva comunitaria dice exactamente lo inverso. Que lo que hay que hacer es conocer cuál es la propiedad de los medios de comunicación y la subvención pública para que se sepa cuál es la intervención del poder público en los medios de comunicación. Hombre, a mí me encantaría saber por qué se ha incrementado la publicidad institucional en los últimos años, a quién se le ha repartido y cuál es el criterio de reparto. Eso sí que sería transparencia. Y, hombre, que sea precisamente Pedro Sánchez el que hable de democracia y de defender la libertad de prensa frente a los bulos, cuando es el gran generador de bulos, cuando la verdadera máquina del fango está en Moncloa y cuando él mismo, según ha reconocido el que fue director o director adjunto del país, él mismo personalmente descolgaba el teléfono para pedir que se cambiaran titulares, pues me parece que no es de recibo. Yo creo que es básico el respeto a la libertad de prensa para tener una democracia de calidad. Y, desgraciadamente, me temo que lo que va a ocurrir mañana en el Consejo de Ministros es un paso atrás en la calidad democrática.